¡Échale, échale, manito! ¡Qué sangre en esos violines! Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo, nubos soles en mi cielo y alegría en mi vivir. Se fue, mi canción se hizo triste. Lloré porque ya te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. ¡Échale, échale, manito! Dios mío, quítame lo pobre, que lo feo, el dinero me lo quita. ¡Échale, échale, manito! Después de mi canción se hizo triste. ¡Échale, lloré porque ya te perdí! Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. ¡A ti! ¡Suscríbete al canal!